Esa fue la vida del PRI, que nació como Partido Nacional Revolucionario bajo el auspicio de Plutarco Elías Calles y que murió bajo el control del vulgar Alejandro Alito Moreno. Ayer cerca de 3 mil borregos incondicionales al enterrador Moreno a mano alzada en el Pepsi Center de la Ciudad de México votaron por abrir la puerta de su permanencia hasta el 2032. Perdóneme, pero de verdad es que esto da una risa. ¿Hasta el 2032? ¿Pero qué diablos va a dirigir este pobre perdedor hasta el 2032? ¿Un club de idiotas y de ineptos a su altura? Digo, por cierto, pero déjeme compartirle además de todo algunas joyas de su discurso que dicho sea de paso lo dirigió en muchas partes a Mario Fabio Beltrones a quien le debe tener terror porque con todo y sus múltiples cuestionamientos es mil veces más político que este pobre sátrapa. ¿Qué es lo que dijo? Se acabaron las vacas sagradas en el pre. Bueno, supongo que ahora ya es la era de los güeyes profanos, ¿no? O de los güeyes a secas. Ahí continuó con que irá en contra de los responsables del caso Colosio y del Pemex Gate en referencia a Clara Beltrones y a la Bastida. Este último quien también se pronunció en contra de su agandalle. Ojalá que alguien le explique que hasta el mismo Donaldo Colosio Riojas ya pidió que dejen en paz a su papá y que dejen de lucrar políticamente con el caso. Más adelante también dijo, el peor lastre del gobierno fueron aquella bola de cínicos, esquiroles al servicio del gobierno que rompieron la unidad a cambio de impunidad. Supongo que debe estar sangrando de la mordida de lengua que se dio el compañero. Si no, hay que preguntarle en qué estado dan las investigaciones y las carpetas por su enriquecimiento inexplicable. Que nos cuente también el sinicaso, cómo compró 39 mil metros cuadrados a 4 pesos el metro cuadrado, que mágicamente, ¿sabe cuánto valen ahora? 2 mil pesos el metro. También implicó a su pobre mamá, ¿no? Las fotos con el Lamborghini, los relojotes de millones de pesos y muchos otros casos documentados por la Fiscalía Anticorrupción de la FGR y organizaciones como Mexicanos en contra de la corrupción. Y de nuevo, la pregunta, ¿qué ha pasado con esas carpetas? Hablando de él que está negociando impunidad, los otros, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas carpetas, Alito? En el mismo sentido, también continúa en su discursazo, ¿no? No vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, perdón, transparencia y los vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad. Bueno, yo también me pregunto cuándo va a convocar también a su misma camarilla, a peña al frente, ¿no? A que cumplan con su responsabilidad de haber entregado el país después del sexenio con más pifias y más ratas de la historia en el país en donde casi todos, excepto Lozoya, están muertos de la risa. Escucharlo hablar es como entrar en la dimensión desconocida. Habla con tal vemencia que si no supiéramos que todas las cosas idiotas que dice están vacías, de verdad convencería. Pero, en fin, para todos aquellos que creemos en una oposición fuerte, seria y sin corrupción, sin alitos y sin marquitos, vulgares, lamehuesos, es necesaria esta oposición para un país. Debemos estar de plácemes, ¿no? Porque ya el PRI ya no es un partido lastre e impresentable, como será el PAN, ¿no?